Muy buenas gente de iTunes, soy Tomemr440 y hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y solamente le quiero dejar un modo de cómo sacar la mochila porque al salir la nueva actualización, el nuevo paso de batalla y todo eso, en la taca y ya se buggearon un montón de cosas, una de ellas es que por ejemplo voy a poner esto, el de Matrix Corea de la temporada 3, como escuchan, le estoy dando la X y no se saca la mochila. Y no se puede quitar, pero la única manera es ir aquí a donde no hay nada y darle la X, después darle la X a aleatorio, después acá, a 0X, así, tal que así, XXXX, hasta que vean que no tienen mochila. Si pasa lo mismo y le sale aleatorio, sigan intentando hasta que se queden sin mochila. Yo voy a comenzar. ¿Qué pasa? Ustedes solamente siguen. Y como ven, lo tienen que parar ustedes porque si no, no va a funcionar. Lo tienen que sacar. Ahora sí, volvemos de nuevo. Y se va la mochila, no está. Como ven, no está. Así que bueno, ese es el pequeño truco. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!